El Mundo Residir en santidad En tu hablar En tu pensar Tu caminar No dejes ir No dejes ir Tu corazón No dejes, no dejes ir No dejes ir Tu salvación No dejes, no dejes ir No vale más Ningún placer No serás más Tu corazón Tus alas no dejes cortar Tus sueños no nos vendas más Hay grandes cosas que lograr Cristo Jesús Te ayudará En tu vivir No dejes ir No dejes ir Tu corazón No dejes, no dejes ir No dejes ir Tu salvación No dejes, no dejes ir No vale más Ningún placer No serás más Tu corazón No dejes ir No dejes ir No dejes ir Tu corazón No dejes, no dejes ir No dejes ir Tu salvación No dejes, no dejes ir No dejes ir No vale más Ningún placer No serás más Tu corazón Tu corazón No dejes, no dejes ir No dejes ir Tu salvación No dejes, no dejes ir Tu corazón No dejes, no dejes ir Ningún placer No serás más Tu corazón No dejes ir No dejes ir No dejes ir Tu corazón